Bienvenidos a un nuevo Cuéntala. No la voy a ver, en esta ocasión les contaremos sobre la película. Joker. Folie a deux. En una secuencia animada, el Joker es imitado por su sombra, que toma su lugar para cantar su número para un programa de televisión, y luego lo abandona en el escenario, antes de que lleguen tres policías y lo golpeen. Arthur Fleck está detenido en el Hospital Estatal de Arkham en espera de juicio por los crímenes que cometió dos años antes. Su abogada, Mary Ann Stewart, planea argumentar que Arthur tiene un trastorno de identidad disociativo y que su personalidad de Joker es responsable de los crímenes. En una sesión de musicoterapia, celebrada en otra parte del hospital, la Sala B, Arthur conoce a otra paciente, Harleen Lee Quinzel. Lee le confía a Arthur, que creció en el mismo vecindario que él. Tuvo un padre abusivo que murió en un accidente automovilístico y fue internada después de quemar el edificio de apartamentos de sus padres. Lee también expresa su admiración por los crímenes y la personalidad del Joker. Durante la proyección de la película The Bandwagon en la Sala B, Lee provoca un incendio. Ella y Arthur son atrapados tratando de escapar, y Arthur es puesto en régimen de aislamiento. Lee lo visita para decirle que la van a liberar para evitar su influencia, pero promete asistir a su juicio y tienen relaciones sexuales. Durante una entrevista con la personalidad de la televisión Paddy Meyers, Arthur le canta a Lee a través de la pantalla del televisor, profundizando su amor por él. El día del juicio, el fiscal adjunto Harvey Dent llama a testigos que desestiman las afirmaciones de locura de Arthur. Durante un descanso, Marian revela que Lee era en realidad una estudiante de psiquiatría que creció en el Upper West Side y que su padre, un médico, está vivo. Además, se internó voluntariamente en Arkham, se dio de alta y nunca quemó un edificio de apartamentos. Cuando Arthur se enfrenta a Lee, ella confiesa que sus mentiras fueron un esfuerzo por acercarse a Arthur, pero también le dice que está embarazada y se ha mudado a su antiguo edificio de apartamentos para crear un hogar para ellos. En el juicio del día siguiente, Arthur despide a Marian y se representa a sí mismo. Después de llevar al estrado al excompañero de trabajo de Arthur, Gary Puddles, y a la vecina Sophie Dumont, Dent da por terminado su caso. Arthur, visiblemente afectado por el testimonio de Gary, no ofrece ninguna defensa, aunque durante su discurso se burla de los guardias de Arkham e indica que abusan de él. Al regresar a Arkham, es llevado a las luchas por el jefe de guardias Jackie Sullivan y dos guardias, donde es brutalmente agredido antes de ser arrastrado a su celda parcialmente desnudo. Ricky, un recluso y amigo de Arthur, se enfrenta verbalmente a los guardias, lo que resulta en que Jackie lo estrangule hasta la muerte. Al escuchar esto, Arthur recuerda las consecuencias de sus primeros asesinatos como Joker. Durante su alegato final en la corte al día siguiente, un Arthur devastado renuncia a su personaje de Joker, asumiendo toda la responsabilidad por sus acciones. Enfurecido por esto, Lee sale furioso y el jurado declara a Arthur culpable de asesinato en primer grado. Mientras el presidente lee el veredicto, un coche bomba explota fuera del juzgado, matando e hiriendo a numerosos asistentes y dejando cicatrices en la mitad de la cara de Dent. En el caos, dos seguidores ayudan a Arthur a escapar. Arthur deambula por Ciudad Gótica y se encuentra con Lee afuera de su antiguo apartamento, pero ella lo rechaza por renunciar a su personaje de Joker. Cuando ella se va, la policía detiene a Arthur y lo devuelve a Arkham. Al día siguiente, un joven recluso se acerca a Arthur y comienza a contarle un chiste antes de apuñalarlo repetidamente en el abdomen. Mientras Arthur se desangra hasta morir, su agresor dibuja una sonrisa en su propio rostro mientras se ríe histéricamente. Esperamos que les haya gustado este. Cuéntala, no la voy a ver. No olviden dar me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció y compartir el contenido. ¿Qué otra serie o película les gustaría que les contáramos? ¡Suscríbete al canal!